Drywall finish, dándole la primer mano al metal. Sabroso. Limpio. Drywall finish, poniendo masa en el metal. Me gusta. Limpio. Así es como yo tapeo las pipas del baño. Chulada. Limpio. Dándole la primer mano a la pared con caja de 10 pulgadas de TypeTec Tools. Limpio. Tapando los tornillos con la clavera. Limpio. ¿Por qué será que algunas personas no le gusta la clavera? Mira cómo ando de matado por usar esta herramienta. Mira lo suave que corre esta clavera. Ni aunque andes trepado en zancos me llegas. Con el filo y chispa que trae esta clavera no lo creo. Aquí estoy tepeando un esprinco, le pongo un pedazo de té medido por cada lado. Después le echo la masa. De volada. Limpio. Mira lo suave que corre esta clavera. ¡Gracias! ¡Gracias!